Como tú dices, hacerme rico solo, o sea, yo con mi recurso hago inversión y me hago rico solo, ajá. Su lenguaje neurolingüístico tiene una característica muy peculiar. El Señor hace el mismo gesto que tú y que yo y que cualquier persona hace cuando estamos tratando de recordar algo. O miramos para abajo o miramos para arriba. Pero cuando estamos construyendo un discurso, normalmente miramos para los lados, al denominado hacia el infinito. ¿Te acuerdas cuando te levantas por la mañana que no estás mirando nada, que te quedas mirando para un punto fijo? Lo mismo. Pero nosotros tenemos una parte humana, esa parte humana que también, o sea, la Biblia dice Para los que son creyentes, hay muchos que son ateos, pero yo creo en el Dios que hizo el cielo y la tierra, porque sí. Lo pueden ver, en este momento lo estamos viendo en la posición de construcción. Está construyendo un discurso. Cuando él miró para abajo, se acordó que hay un versículo de la Biblia que habla de dar, de amor al prójimo, pero él exactamente no se acuerda del versículo ni de qué dice. Pero ¿sabe qué hay algo? Porque, por ejemplo, yo sé que hay una parte de la Biblia que habla de no matarás, pero no recuerdo el texto exacto. Entonces, ¿él qué hace? Lo que hace es alargar el discurso hasta que pueda recordar el texto bíblico. Y con eso cierra, pero nunca responde la pregunta.